Deporte Rey Apure, la vitrina del fútbol y deporte apureño. ¿Cuánto tuvo esa prueba? ¿Qué hiciste? Bien, gracias. Digo a usted, me dio esa oportunidad para estar allá y todos los que me han estado apoyando y que Dios me siga ayudando. Perfecto. Estás ahorita, tenemos un permiso de cuatro días y vas en Marte para allá. ¿Qué sientes? ¿Vas a estar lejos de tu familia? ¿Qué sientes? ¿Sientes la alegría? ¿Qué sientes tú? Siento mucho ánimo y más que todo mis compañeros allá que van a ir conmigo también. Bueno, Dios quiera ser así. Tenemos a los padres, los señores padres. ¿Se pueden presentar para que el público los conozca? La madre, nombre por favor. Daniel Montoya. ¿El padre? Ángel Gonzalo. Perfecto. ¿Qué hace? Cuando uno empezó a jugar fútbol, ¿ustedes pensaron de que algún día iba a llegar a los restauristas, a estos primeros pasos, a jugar un íntico en karate? ¿Puedes contestar por qué? Bueno, yo con la esperanza que tenía y con los padres de pequeño, tenía pues esa ilusión de que él fuera afortunado de digno de equipo. Bueno, gracias a Dios por todo lo que nos ha bendecido. Y bueno, desde pequeño él venía haciendo, se le miraba esta bien, se le tenía. Bueno, lo que pasaba era preparación y entonces con el profesor él ha avanzado mucho. Con la ayuda del profesor también, con el profesor Tuba, que es el que lo estaba entrenando. Él ha avanzado desde pequeño, bueno, él lo agarró desde ocho años. Bueno, y aquí afloca poco y le pedimos a Dios, bueno, que lo siga bendiciendo y bueno, que siga adelante y que se dé ánimo para que él algún día sea profesional, que eso es lo que queremos. Bueno, aquí nunca, en Puerto Palo se había mirado que un niño hubiera superado estas etapas, nunca se había mirado. Este es un pueblito pequeño, pero bueno, gracias a Dios, aquí estamos y estamos para apoyarlo. Bueno, y bendiciones pues y le pido a Dios. Gracias a Dios por la oportunidad que tiene. La mamá, ¿qué piensa? ¿Le gusta el fútbol a usted? ¿O se ha visto un problema en todo el mundo porque su hijo está jugando fútbol? No, bueno, yo jugó al principio cuando él estaba pequeño, no me gustaba. Yo le decía que no, no dejaba a Dios jugar. Pero después, bueno, fue algo que yo no se lo pude quitar. ¿Y ahora sí le gusta el fútbol? Ahora sí, bueno, ya. ¿Y qué piensa de esta oportunidad que le están dando a su hijo en Carrara? Bueno, dejarlo que él vaya. Yo le he dicho a él que eso es algo que a él le gusta y que va a estar lejos de nosotros, pero que se dé ánimo al mismo de que él va a ser lo que él ha querido desde pequeño. Todas las vidas que lleves a ver. En su corta vida, bueno, ya va a estar lo volando. Tenemos al profesor Dupa. El profesor Dupa es artífice de esto que está pasando con Jesús González. El profesor Dupa es conocidísimo en San Fernando porque él dirige la escuela Campo Alegre. Profesor Dupa, hace creo que cuatro años aproximadamente usted conoce a Jesús González. ¿Cómo fue eso, ese primer acercamiento que tú estuvo al jugador? Primeramente, gracias a Dios por la oportunidad. Exactamente son tres años que llevo conociendo a Jesús. Porque realmente conocí como BAP. Primeramente, como ya les dije, gracias a Dios por haberme traído acá a este pueblo. Es un pueblo donde siempre mis colegas me decían que estaba loco porque yo venía acá. Siempre me decían que no creían, que venía a perder mi tiempo acá. Y bueno, hoy luego de tres años vemos el fruto hecho realidad. Tenemos a Jesús González en uno de los mejores clubes de Venezuela actualmente. Es muy querido. Desde niño, sus padres se interesaron mucho. A lo que de verdad le doy gracias a ellos por confiar en mi persona. Y dejarlo, ponerlo en mis manos y guiarlo. Y sobre todo, poner mi granito de arena para que él por lo menos saliera más. Y ya no le den akurirlo en una cosa que otra para que dije. Porque ya el fútbol a él lo traía de sangre, lo que llamamos la sangre. Y era un niño extrovertido. Desde la primera vez que yo lo miré, bueno, año salió, con un niño ya explosivo. a esa edad ya se veía la diferencia, a diferencia de otros niños que de la misma edad a veces vienen a más aprendizaje, este niño ya era un niño ya muy especial que trabajó junto a las ganas, siempre me tocó quedarme aquí de lo cual les agradezco a la señora Jenny, al señor Angel haberme abierto la puerta de su casa, primeramente bueno, nunca busqué llegar aquí a buscar la comodidad quiero expresar durante la cámara, aquí delante de ellos, el agradecimiento y bueno, a la gente que no creyera en nosotros, que no creen en mí, que no creen en el propio que no creen en ellos, miren aquí está un un buen, un lindo momento y le invito a esos otros padres que tienen alumnos que trabajan con nosotros, vienen en el Deportivo Páez, en Campolillo, etc que los invito a creer que esto es realidad no llega de la noche a la mañana, porque siempre he dicho y acá donde me pare, cada vez, le doy gracias primeramente a Dios pero Dios siempre nos bendice cuando Él quiere, no con nosotros ganamos, ¿ves? entonces, le agradezco con todo mucha gente aquí, tenemos mucho, aquí no tenemos por otro padre hay mucho talento, esperamos seguir, como dicen en el término futbolístico por seguir explotando ese talento y también tenemos también a la gente ahorita, traemos a los profesores, el profesor Freite y el profesor y el profesor Portuguesa, abriendo la puerta y bueno Jesús ahorita González, como ya usted lo dice jugador, del Deportivo Uruguay, la categoría Élite y bueno, yo le pido a Dios siempre que lo siga llevando siga, mantenga su humildad sobre todo porque el hombre mundial que el jugador salga y tenga mucha humildad, elaborarse su trabajo le conozca, por lo menos, de la base de donde viene porque hoy ya vemos, hay jugadores que apenas pisan en cualquier equipo y ya andan solo, uno que le pido aquí, ahorita, por corazón, en el que su padre que se acuerde de donde viene, se acuerde de quienes fueron los que lo ayudaron como que se interese en mí si él se olvida de uno más adelante, bueno, yo, nosotros hicimos el trabajo y invito a la gente que, de verdad, que este pueblo es bonito y todo, pero bueno, a veces hay cosas que son negativos pero no le ponemos cosas negativas y vamos a los positivos que bueno, eso es la vista bueno, igual que el Deportivo Uruguay, gracias a ti perfecto bueno, y por último tenemos al señor Latia no por ser el último es muy importante y yo pienso que todos son importantes en este proceso para que un jugador llegue así que, bueno, amigo Latia dejo la cámara para que usted exprese lo que quiera expresar por este motivo tan especial de Jesús Bava González en el Deportivo Uruguay bueno, de verdad, agradecido con Dios y muy contento porque es como que el primer resultado formal formal decimos porque es el primer jugador de nuestro equipo que entra a un equipo ya profesional como el Deportivo Uruguay y como entra al equipo élite entonces, es un orgullo para nosotros, para Portopae y en sí a la final para todo el Estado Apure porque es el Estado que vivimos y que Portopae siempre ha sido el pueblito más olvidado del Estado Apure creo que así es la opinión de casi toda la población de acá pero que gracias a Dios al profesor Dupa que él tuvo el interés siempre cuando yo, el talento que había en Portopae siempre mantuvo el interés en querer sacar ese talento fuera de Portopae y de ahí yo me uní a él se unió ahora el señor Ángel González por medio de siempre siempre todo lo ha iniciado el proyecto Bava siempre fue Jesús González Bava el que nos ayudaba y nos motivaba porque su mismo talento nos daba como más ánimo y cuando comenzamos a descubrir más jugadores y más talento y más talento se fue armando el grupo nos fuimos consolidando fuimos participando en los torneos estadales por medio de la escuela Campo Alegre en San Fernando con el profesor Dupa y bueno, los resultados fueron excelentes en 2019, excelentísimos todos los resultados con el profesor Dupa creo que ganamos todos los torneos y estamos con ese ánimo de echar para adelante y decidí para adelante con este proyecto por los resultados que sí ellos han habido buenos resultados y eso es lo que es más que todo impuso y motivó a uno para continuar ahora con este motivo del fichaje de Jesús González en el Deportivo Las Guayas y creo que vienen otros más con el favor de Dios pronto entonces más motivación va a haber y con ganas de bueno vamos a seguir adelante ya nos montamos en esto y talento en Puerto Padre bueno, hay demasiado bastante se han perdido unos otros están saliendo otros están gracias a los representantes padres representantes que apoyan a los niños porque hay niños de verdad que son talentosos pero los padres no los apoyan entonces se pierden ese estamento y que sí lo hay bastante que se pierden porque a veces no tienen el apoyo de los padres representantes y bueno seguimos para adelante con la situación para que hay y todo pero para adelante vamos con el favor de Dios con la ayuda de él y siempre con Dios de la mano perfecto bueno estuvimos hablando de que hay unos profesores de Acaripo aquí viendo a jugadores de Puerto Padre y yo creo firmemente tengo la seguridad que va a partir con el jugador que sale de Puerto Padre para mucho más que vendrá esto fue un reporte de prensa Deporte Rey Apure síguenos en el canal de YouTube como Deporte Rey Apure Deporte Rey Apure arrasando en este 2020 en este 2020 Gracias.